Un huachipato que tiene Copa Sudamericana, que puede ser también una gran semana para el acero, pero en lo concreto, el elenco de Colo-Colo tiene novedades y recupera nombres para este fin de semana. Sí, eso es lo más importante para Gustavo Quintero, recupera piezas importantes. Uno, Martín Rodríguez, que es titular indiscutible, me parece que es el hombre del desequilibrio en Colo-Colo, más allá de que uno pueda decir que Leonardo Gil es el jugador más importante por lo que representa, en el uno a uno, el que marca diferencia es Martín Rodríguez y lo recupera. Recupera a Gabriel Suazo, tan cuestionado muchas veces, pero que me parece que en estas semanas terminó demostrando que es el lateral izquierdo indiscutido de Gustavo Quinteros, y también recupera a Matías Saldivia, que cumplió la fecha de sanción. Y ahí ya el análisis es más grande, porque no solo recupera a Matías Saldivia, sino que gana Emiliano Amor, que también aparece como posibilidad, y ya en los próximos días vamos a comenzar a ver cuál puede ser el equipo titular. A mí me parece que en la defensa pueden haber cambios. Colo-Colo intentó hacer un partido amistoso el día viernes, primero con San Antonio Unido, luego con el Chaco Morning, pero porque Macul estaba en cuarentena, no lo pudo realizar, se terminó suspendiendo ese partido amistoso, y solo se dedicó a entrenar. Un detalle de Martín Rodríguez, que viene recuperándose solo, pidió ir a entrenar el fin de semana, y estuvo con el preparador físico, trabajando para ponerse a punto y recuperar los días que perdió producto de la lesión. Mismo caso para Gabriel Suazo, que había estado suspendido de dos fechas, también estuvo realizando un trabajo personalizado el fin de semana, a diferencia de sus compañeros que tuvieron libre. Un Colo-Colo que tiene una parada complicada, porque recordemos que viene de dos derrotas consecutivas, y enfrenta un rival súper difícil ahí, Baza, y creo que, ojo, ya una caída sería complicada para Quintero, porque afectaría la estructura que estaba Armando. Sí, a ver, yo creo que Colo-Colo tiene que recuperar lo que perdió ante Palestino en el segundo tiempo. Volvemos a lo mismo, el análisis de que venían de muchos días con haber estado parados con el tema de los contactos estrechos, etc. Lindo desafío tiene Quintero, lindo problema para conformar ahora con todos los futbolistas que tiene. La defensa y el equipo general, pero yo creo que en la defensa, ahora donde tiene más variantes, y donde más mayores problemas, entre comillas, problemas positivos, va a tener, porque de mitad de cancha para arriba, yo creo que lo tiene bien claro. O sea, hoy, con el equipo titular, es casi de memoria. Gil, Suazo, Costa, Rodríguez, recuperado, y arriba volados con Morales. Pareciera que recitarlo, pero yo creo que por ahí no va a haber muchos cambios en detrimento de la defensa, donde sí tiene variante, yo creo que Suazo va a ser titular por la izquierda en desmedio de Mikol Bornos. Y adentro, tengo algunas dudas. No sé si ustedes se la pueden jugar, pero tengo algunas dudas. No me gustaría que se agaran a Gutiérrez, no me gustaría que se agaran a Gutiérrez, pero me parece que puede ser una opción que salga del equipo. Sí, pero a mí me llama la atención la situación de Matías Saldivia, porque no están los planes de nadie, diciendo que a principios de temporada apuró la recuperación de su lesión por volver, después vino esta expulsión que de alguna manera condena Gustavo Quinteros, y ahora un jugador que puede quedar ni siquiera dentro de los citados, puede quedar incluso fuera de la citación, por su condición de extranjero, y que Colo Colo supera largamente esta cifra. Recordemos que se puede dar una circunstancia bien curiosa, porque jugando Gil, al final Colo Colo puede tener seis o siete jugadores en cancha nacidos fuera de Chile, que es una curiosidad tremenda para este equipo de Gustavo Quinteros, pero me parece que el afectado puede ser Matías Saldivia en la defensa, va a estar afectado a Daniel Gutiérrez, pero también un clásico y excapitán de Colo Colo. Sí, es verdad eso. ¿Cómo se maneja eso? Tú ya no habías dicho, Edson en particular, que en el ideal que está en la cabeza de Quinteros, los centrales son Falcón y Amor, ¿no? Claro, sí, eso es lo que maneja el director técnico, tenía una complejidad para sacar a Gutiérrez porque venía rindiendo, encontró oportunidad en el último partido de Palestino para encontrar la justificación perfecta para ingresar a Emiliano Amor, pero lo vamos a ver en los próximos días. Un detalle que no pase, yo estuve averiguando mucho esta situación de Nicolás Vlandi, que se dijo que había llegado a decisión del jugador y que por eso no había partido, de que no había aceptado las condiciones salariales. En Colo Colo me aseguran y me recontran, aseguran que solamente llegó una propuesta y que no alcanzó a bajarse la información al futbolista. Que hubo una propuesta que no fue 100% convincente, pero también me dicen, ojo, no está cerrado porque han sido sondeos. En las próximas semanas podría reactivar. ¿No es que Colo Colo se arrepintiera después de haber llegado a un acuerdo con el club, como se rumoreó el día viernes? Lo que se habla es que Colo Colo y el club tenían un acuerdo, pero que tenía que rebajar cierta condición salarial Nicolás Vlandi, que había dependido de él, que no lo había querido aceptar. Me dicen que no es así, que no llegó a esa instancia. ¿Para qué le corresponde a Nicolás? Sí, no, sí, en el fondo yo creo que se va a quedar y ahora hay que empezar a ocuparlo. Yo si fuera Quintero, ya trataría de darle un poquito de confianza porque me puede servir, sobre todo pensando que el puesto del 9, más allá de que hoy día le pertenece a Morales, no está consolidado. No está consolidado. Basta con que Vlandi, incluso por fortuna, conecte un par de goles y le va a empezar a discutir el puesto. Es un hecho de la causa, pero para eso tiene que tener el actitud y segundo el técnico entregarle confianza. Solicito.